Ay, perdonen que no llevo a alcanzarlas, es que no he terminado de trabajar. Pero cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Qué te importa? Oye, estoy haciendo un gran esfuerzo por venir a estar aquí con ella como para que me hable así. Estoy aquí con ella, ¿no? ¿No es lo que quiere? ¿Qué, para que te la pases trabajando? Daba lo mismo si venías o no. Ándale, tienes que cenar algo. No te puedes dormir con el estómago vacío. No quiero, no quiero. ¡Mamá! ¡Mamita! Ay, hija. Vine a Mazatlán a verlas, ¿y qué crees? Voy a pasar todo el fin de semana contigo. Qué bueno que llegas, mi amor, a ver si así la niña deja de hacer berrinches y come algo. Sí, voy a comer con mi mamita. Hazle caso a tu abuelita. Es importante que te alimentes bien. Sí, sí, voy a ganarme todo lo que la abuela me sirvió. Gracias, mami. Pues muy bien, mañana nos vamos todo el día a la playa. ¿Qué les parece? Muy bien. Me encanta, me gustó mucho hacer castillos y harina. Sí, vamos a hacer castillos tú y yo, ¿sale? ¡Sale! ¡Llevarnos a la playa! Ya estoy lista. Solo estaba guardando el bloqueador para ponerte más al rato. Ay, qué bueno, porque ya llegó la pulmonía para llevarnos a la playa, así que vámonos ya. ¡Vámonos! Es el señor Alcaraz. Lo atiendo y nos vamos. Buenos días, señor Alcaraz. Sí, traje mi laptop. Está bien, no se preocupe. Ahorita me conecto. Adiós. ¿Qué pasó? Era el señor Alcaraz, mi jefe. Me habló porque hay un pendiente en el trabajo que urge sacar. Lo siento, pero voy a quedarme a trabajar. Pero hoy vamos a ir a la playa. Lo sé, pero ¿sabes qué? Adelántense ustedes y yo en cuanto me desocupe las alcanzo, ¿va? ¡Que conste! Ven, vamos, mi amor, vamos. La vamos a pasar increíble. Fuerte, fuerte. A ver, si yo te ayudo. Así, muy bien. Ay, perdonen que no llevo a alcanzarlas. Es que no he terminado de trabajar. Pero cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Qué te importa? Oye, estoy haciendo un gran esfuerzo por venir a estar aquí con ella como para que me hable así. Estoy aquí con ella, ¿no? ¿No es lo que quiere? ¿Qué, para que te la pases trabajando? Daba lo mismo si venías o no. Hija, ¿ya te dormiste? Hija, ¿ya te dormiste? Debió de quedarse dormida. Ir a la playa es muy cansada. Ya le voy a la palar y con ella. ¿Qué? No, 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 no. ¿Bueno? ¿Es el celular de Paloma Miramontes Osuna? Sí, es mi mamá. ¿Quién habla? El señor Alcaraz. ¿El señor Alcaraz? ¿No es usted su jefe? Así es. Pues, a ver cuándo la dejan más para que mi mamá esté conmigo. ¿Cómo dices? Que ya no moleste a mi mamá. Déjala estar conmigo. Usted es malo, me quita a mi mamá con su trabajo. Ya, déjala. Tania, no hables así. Es la verdad, pero tú no entiendes, no entiendes. ¡Vente a tu cuarto! Señor Alcaraz, disculpe a mi hija. Agradezco su comprensión. Mañana salgo de madrugada al aeropuerto para regresar a la Ciudad de México y vine a despedirme de una vez de ti. Que te vaya bien. Hija, por favor. Yo sé que no he estado contigo como tú hubieras querido, pero tengo que atender el trabajo. No puedo descuidarlo. Mamita, no te vayas, por favor. No puedo quedarme. Tengo que irme a trabajar para poder dártelo mejor. Pero ¿sabes qué? Te prometo que te voy a llamar por teléfono para que tú no resientas mi ausencia, ¿sí? ¿Se puede? Sí. Adelante, Víctor. Vengo a que me firmes la nómina y hacer las transferencias. Por cierto, ¿cómo vas con la búsqueda de tu departamento? ¿Ya encontraste algo? Sí, ya firmé el contrato de renta y pagué el depósito y el mes por adelantado. Ay, a fin de mes me lo entregan. Ahorita ando como loca con la amueblada. Espero recibir la invitación para el open house. Claro que estás invitado. Listo. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Ay, me encantan las personas. No, están buenas. Sí, están padres. Sí, porque aparte las quiero cambiar. No, 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 está increíble. Ay, amiga, me encanta tu departamento. Tienes muy buen gusto para decorar. Felicidades. Muchas gracias, amiga. Por fin pude independizarme y tener mi propio depósito. Pues no vamos a romper la botella de champán que traje, pero así nos la vamos a beber. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno, pues, salud. 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 Y bueno, esta es mi recámara. Qué bueno que ya todos se fueron para que me pudieras dar este tour privado por el departamento. A mí también me agrada pasar tiempo contigo, Víctor. No quisiera que esta noche terminara. Me encantaría dormir contigo. Por mí está bien. Me encanta que vivas sola y tengamos esta libertad de estar juntos. Ay, muchísimas gracias, don Cruz, por venir a estas horas de la noche. No sé qué hubiera hecho con esa fuga de gas. Sin el don, por favor. Para usted, simplemente, Cruz. Ay, no. ¿Cómo cree? Qué vergüenza. Imagínese si me lo encuentro caminando por la calle con su esposa. ¿Qué va a decir? Pues, ¿cuál esposa? Yo soy divorciado desde hace muchos años. Mi exmujer vive allá por la rumorosa junto con mis dos hijos, en Tecate, Baja California. Ya. Qué mal, ¿verdad? ¿Y usted? ¿Es casada? No, no, no. ¿Qué va? Yo soy madre soltera y mi hija vive en la Ciudad de México y le estoy cuidando a su hija Tania. No, pues, qué mal, ¿verdad? ¿Qué le parece si mañana nos vamos al malicón a caminar y después nos rentamos una pulmonía y nos pasamos toda la tarde juntos? Ay, no, es que no puedo. Mi nieta todavía está muy chiquita y no la puedo dejar sola. Yo desde hace muchos años la veo por aquí, por la colonia. Nada más que no me había atrevido a hablarle, pero siempre me ha gustado. Ándele, Lucindita. No me rechace. Bueno, está bien. Mañana le voy a pedir a mi vecina Lupita que cuide a mi niña y, eh, pues, para ir con usted, pero solamente con una condición. ¿La que sea? Que me tutes. Para ti soy Rosenda Azecas. Y próximamente serás mi Rosenda. Pero, bueno, ¿qué te parece si primero te invito a tomar una tacita de café? Claro, claro, encantado. Pase usted. Después usted. Pase usted. No, no.